Garbo combatió durante la guerra civil en los dos bandos sin pegar un tiro. Fue el agente doble más importante de la Segunda Guerra Mundial. Se le dedicaron libros sin saber quién estaba tras el seudónimo. Hasta que en 1984, Nigel West hizo una llamada telefónica. ¿Garbo? Joan pensó que ya era hora que a sus 72 años se supiese la verdad. Sí, soy yo. Tras salir a la luz la verdadera identidad del mítico espía, el ex agente secreto se presentó en Madrid para dar una conferencia al prensa en el Hotel Ritz. Empezó diciendo, Engañé a Hitler porque era enemigo de la humanidad, porque mi padre me enseñó lo que es la libertad. Tras el mito estaba Joan Pujol. Esta es su historia. Señores, tengo gusto presentarles ustedes en cargo. Joan Pujol García nació dos años antes que una epidemia de tifus contagiase a más de 25.000 barceloneses. Aquí, en la calle Montané 70. Era hijo de una alegre y religiosa andaluza de Motril y del propietario de la fábrica de tintes textiles más importante de Barcelona. Joan y sus tres hermanos estudiaron en el colegio de la Salle y en el internado Valdemia de Mataró, uno de los preferidos de la burguesía catalana. Joan estaba en Barcelona en el verano de 1936 cuando fue llamado a filas. Le repugnaba la idea de entrar en el ejército. Se convirtió en un desertor al esconderse en una vivienda del barrio de la Catedral. La vecina que le traía la comida le consiguió documentación falsa. Entonces pudo salir a la calle tras casi dos años escondido. Con una nueva identidad, encontró un empleo en una granja avícola de San Juan de las Obadesas, a sólo tres kilómetros de la frontera. Pensó en pasar a Francia, pero cuando llegó el momento tuvo miedo y no se atrevió. Se presentó como voluntario del ejército republicano, como telegrafista pensando que así no pegaría ni un tiro. Era un joven superviviente sin ideología. Creía en la evolución, no en la revolución. Ya lo decía su padre. Los extremismos no hacen más que destruir todo lo conseguido por las generaciones anteriores. Estando en las trincheras en la sierra de la Faterella, en un impulso repentino avanzó unos cientos de metros, pañuelo blanco en mano, hacia la trinchera del enemigo, pensando que tal vez en el bando contrario no viviría aquella pesadilla. Acabó internado por un tiempo. La guerra civil había dejado medio millón de muertos, miseria y odio. Pero no había sido nada en comparación a la que se estaba gestando. La Segunda Guerra Mundial. Era el año 1940 cuando Joan Puyol se casó con su novia de Lugo, Araceli González Carballo, con la que tendrá tres hijos, Juan, Jorge y María Eugenia. En Europa estaba la dictadura de Franco y la de Salazar en Portugal, pero la tiranía de Hitler iba mucho más allá. Era expansionista y amenazaba a todo el continente. Joan rechazaba los totalitarismos, tanto el fascismo como el comunismo, aunque no tenía ningún odio por el pueblo alemán, que al fin y al cabo también eran víctimas de Hitler. Gran Bretaña era el único adversario de Alemania en estos días. Joan se dirigió a la Embajada Británica en Madrid para ofrecerse como colaborador contra el nazismo, en lo que pudiese ser útil. Aunque fuese como profesor de español, pero no recibió contestación alguna. Lo tomaron por un chiflado, pero no se rindió. El matrimonio urdió un plan. Joan sería pasar por un combativo fascista para infiltrarse en el servicio secreto alemán. Telefoneó a la Embajada Alemana para pedir una entrevista urgente con el agregado militar. Karl-Erik Hulental, jefe del servicio secreto alemán en Madrid, le concedió una cita secreta en el Café León, con un subordinado que se presentó como Federico. Quedaron en mantener futuros contactos. Joan consiguió un visado en el Banco de España para salir del país legalmente hacia Lisboa, donde estableció su residencia real. Aunque, para los servicios secretos alemanes, estaba en Londres. Lisboa y Storil se llenaron de espías de uno y otro bando. En el Hotel Monteatlántico de Storil, Joan hizo migas con un diplomático español al que invitó a tomar una copa en el casino. En un momento dado, Joan fingió un dolor de estómago. Se excusó por unos minutos, los gustos para volver al hotel y entrar en la habitación del diplomático para hacer una foto a su pasaporte. La segunda parte de su plan era conseguir una ampliación de su pasaporte para poder salir de Portugal. Pidió una audiencia con el exenvejador de España en Portugal, Ramón Franco. El hermano del caudillo estaba en Storil, intentando neutralizar la oposición democrática en torno a don Juan de Borbón, organizada entre otros por José María Gil Robles, Indalecio Prieto, Pedro Sainz Rodríguez o Francesc Cambó. En tres semanas tenía un visado para viajar a toda América, a excepción de México, y a toda Europa, salvo la URSS. Ya tenía libertad de movimientos. Volvió a Madrid para entrevistarse otra vez con Federico en el Café Negresco. Los alemanes buscaban un agente infiltrado en Inglaterra. Esta vez Juan sí fue admitido como agente de la ANTEA el servicio de inteligencia alemán. Le entregaron ciertos códigos, tinta secreta y tres mil dólares para que se pusiera a trabajar con el nombre clave de Alaric. Y lo hizo, pero no como los alemanes esperaban. Él iba a ser su propia guerra. Para no ser desenmascarado necesitaba forzosamente la cobertura aliada. Desde Lisboa enviaba a los alemanes mensajes inventados mezclados con datos reales. Los servicios secretos ingleses al interceptarlos supieron que había un agente alemán encubierto en Portugal. Estados Unidos acababa de entrar en el tablero. Araceli, en un intento de llamar la atención de la inteligencia británica, fue a la embajada norteamericana en Lisboa para confesar que su marido, en un intento de colaborar con la causa aliada, se había infiltrado en el servicio secreto alemán. Algunas pruebas como la tinta invisible y códigos secretos les convencieron. Los americanos recomendaron al servicio secreto inglés que se pusiese en contacto con el presunto agente. Joan se entrevistó con el teniente Demorest y con el agente doble Popov en el que se inspiró Ian Fleming para su personaje de James Bond. A los tres días la familia Puyol recibía instrucciones para volar a Londres. Se instalaron en el barrio de Endom sin saber ni una palabra de inglés. Joan iba a trabajar para el MI5 en su sistema de la doble cruz, una iniciativa basada en la captación de agentes alemanes para convertirlos en agentes dobles. Alan Turing estaba intentando descifrar el código Enigma utilizado por los servicios secretos alemanes para las transmisiones secretas. El director del MI6 quedó impresionado por la personalidad de Joan Puyol y por su sensatez. Emanaba credibilidad y tenía madera de actor. En esos momentos Greta Garbo era la actriz del momento. A Joan se le bautizó con el seudónimo Garbo. Su jefe en el MI5 era Tomás Harry Rodríguez, hijo de una española y artista. Veraneaba todos los años en Mallorca. Entre los dos decidieron lo que Joan ya había planeado en Lisboa. Presentarse como un agente a cargo de una red de 27 espías. Cada espía con su propio perfil. Los aliados estaban preparando una gran invasión. Su nombre en clave era Operación Overlord. Los alemanes lo sabían, pero desconocían la Operación Fortitude en la que Garbo iba a ser el actor principal. Se trataba de ser creer al Tercer Reich que la invasión aliada lanzaría dos ataques. Uno de distracción desde Normandía y el verdadero en el Estrecho de Calais. Se trataba de dividir a los alemanes en dos preces. Para dar credibilidad al engaño, los aliados situaron en la playa de Calais jeeps y tanques inflables para que fuesen fotografiados por los aviones de la Luguafe. ¿Cuáles son los aviones reales y cuáles las maquetas? ¿Quién puede distinguirlos? Ciertamente no el enemigo. El 6 de junio de 1944 los servicios secretos alemanes estaban descolocados con los últimos mensajes de Alarit. El mensaje avisaba de un repentino cambio de planes de los aliados. El verdadero desemparco será por donde Hitler ya había indicado en Normandía. Hoy no había tiempo de desplazar las tropas de Calais. Ese martes se desató el mayor asalto anfibio de la historia mientras que los alemanes seguían esperando el gran desembarco que nunca se dio. El mensaje matasellado dos días antes no dejaba dudas de que Alarit disponía de información privilegiada. El matasellos era falso. Por sus servicios le condecoraron con la Cruz de Hierro. Años más tarde también será condecorado con la medalla del orden del Imperio Británico por haber salvado miles de vidas. La guerra acabó para todos en 1945. El matrimonio de Joan con Araceli se tambaleaba. Decidieron huir a un lugar olvidado del mundo. Llegaron a Lagunillas en Venezuela ese mismo año. Pero Araceli no se acostumbró a su nueva vida. Desde sus años en Londres añoraba volver a España. Pidió el divorcio y volvió a Madrid con los niños. Aquí se casó con el galerista norteamericano Edward Kreisler. que en su juventud había ejercido de doble de Rodolfo Valentino en Hollywood. Para el mundo Garbo murió en 1959 cuando los periódicos ingleses vieron la noticia de su muerte en Angola víctima del paludismo. Pero Joan Puyol seguía vivo. En Caracas conoció a su segunda esposa Carmencilia Álvarez con la que tuvo tres hijos. Se ganó la vida como profesor de inglés para los trabajadores de la petrodera Shell y como librero en su casa del regalo. Sus últimos años los pasó en Choroní el pueblo de su esposa donde montó el primer cine. Fue un vecino más hasta aquella llamada de 1984. Entonces Garbo volvió a la vida. Para Joan ya no era una amenaza. Ningún vecino pudo sospechar de la doble vida de Joan Puyol ni su esposa Carmen ni sus hijos venezolanos. Los hijos españoles supieron que su padre no había muerto hacía 40 años oyendo por la radio protagonistas de Luis del Olmo. Volvió a Europa para visitar Normandía y a Barcelona para ver a sus hijos por última vez. aquí en Choroní fue enterrado con una sencilla lápida Juan Puyol García recuerdo de su esposa hijos y nietos. Senyos tengo el gusto presentarles vuestes en Garbo un ove que nos ha salvado la vida que nos va salvar la vida. Ando Música y y y Gracias por ver el video.